El motivo de esta protesta es una serie de despidos, persecución gremial que estamos teniendo con mi delegado, mi compañero delegado, somos de Cuspi de Libros, desde hace más o menos un año la empresa Cuspi de Libros ha sido comprada por el grupo Clarim. En el transcurso de ese año estamos sufriendo una serie de persecuciones, nos firman las asambleas, despidos, ataques psicológicos, no nos deja a nosotros representarnos gremialmente con nuestros compañeros, nos coartan la posibilidad de expresarnos, nos filman constantemente donde estamos. Esto hace más o menos un año ha sido manejado por una nueva gerencia, que no dio los resultados previstos y lo cambiaron trayendo de gerente general a Fernando Campos. Mano derecha del grupo Clarim, del grupo Visorel, está haciendo una serie de acontecimientos que está, como para decirlo así, en una marea de que no estamos entendiendo nada de lo que pasa, los trabajadores están todos en una nebulosa que no sabemos hasta dónde va la empresa. Hace poco tuvimos un despido, ahora nos dijeron que aparte de la no reincorporación de la compañera, vamos a tener una lista de 10 despidos más, por lo que ahora estamos en la calle protestando. ¿Quién es la compañera? La compañera de la que despidieron se llama María Belén García, en este momento estaba bajo tratamiento médico, no quiso participar porque estaba, bueno, shockeada por este tema, porque hubo mucha persecución contra ella, si no se retiraba del establecimiento la iban a aislar en un lugar, como está pasando con una compañera ahora que la tenemos aislada en un lugar, y nosotros podemos tener contacto con ella, ni siquiera los delegados, diciéndole que si se mueve su lugar de trabajo, bueno, la van a despidir con causa. Nosotros, la media de fuerza, bueno, vamos viendo en transcurso de los días que pasan, este, vamos a que nos apoye a nosotros nuestro secretario Sergio Ortiz, secretario gremial, nosotros estamos en contacto permanente con él, por cualquier situación que pueda llegar a pasar a la empresa, estamos en contacto con él para ver qué medidas seguimos tomando, y depende de lo que ellos, si nos quieren recibir y tener un diálogo, una reunión, nosotros para eso estamos. También, de hecho, podemos ayudar a la empresa, pero si ellos no te dan esta oportunidad. La persecución ya es inaceptable, digamos, hoy vimos escenas realmente que daban miedo, digamos, por la parte de gerencia, la amenaza que le hizo a los delegados nuestros, hay que destacar cómo ellos, los delegados, están bancando esta situación, nosotros nos sentimos respaldados por ellos y por el sindicato, hay que transmitir a los compañeros porque nunca tuvimos una situación de esta tan complicada. Hubo una mudanza, una mudanza de donde estábamos, en el interior del edificio, a este lugar que es el centro neurálgico de Clarín, y podemos llegar a decir así. Hubo un error enorme, evidentemente, en la mudanza, el depósito es problemático por todos lados, los pedidos no salen y la responsabilidad nos quieren hacer pagar a nosotros los trabajadores. Y eso fue reconocido por gerencia, que fue un error la mudanza. Pero el problema está en que ellos quieren responsabilizar y quieren hacer pagar toda esta situación con los puestos de trabajo.